Hola gente, al parecer la única plática en el desayuno de cada día en el Carmen es cómo seguir acabando con Nicaragua. Ya lo hicieron persiguiendo, asesinando, secuestrando, exiliando y ahora quieren hacerlo cerrando negocios. Y no cualquier tipo de negocio, han empezado con las farmacias, las que ellos presumen no pertenecen a su secta sequedista. Sería hilarante ver cómo el Minsa cierra farmacias por haber supuestamente puesto en peligro la salud de la gente por no abrir durante unas horas en protesta, si no fuera antes que hilarante e encachimbante. Si a Sonia Castro y resto de criminales que dirigen el Minsa les importara la salud de la gente, no habría encerrado los hospitales a las víctimas de los paramilitares, ni corrido a tanto profesional de la salud que siendo fiel a su juramento hipocrático atendieron a los heridos por la dictadura. De la ministra Castro para abajo hasta llegar a los responsables de los silais que están cerrando antojadizamente farmacias para abrirle mercado a los vicineros de medicinas de la dictadura, deberían ser no solo sancionados y destituidos, sino también enjuiciados por los crímenes, ahora sí, contra la salud del pueblo. Bueno, eso es todo por hoy, cambio y chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!